La Secretaría de Gobernación declaró en emergencia a ocho municipios de Guerrero por los daños que causó el huracán Marti los días 28 y 29 de septiembre. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció la construcción de 622 viviendas para personas afectadas por el sismo de 1985, quienes viven en cinco campamentos. Según datos del Inegi, el índice de precios al consumidor se ubicó en 2.52% anual en septiembre y bajaron los precios de la papa y el aguacate, pero suben los servicios escolares y la carne de res.